La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando yo estoy frente a ti con el cuore. Ay, lai, 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 lai. Ay, lai, 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 lai Chuyo, venclo dice que la tu mano ha confundido en el Señor, que aquí solo es pleno ver el profundo y ver el profundo. Gracias por ver el video.